¡Vamos a ir! ¡Vamos a bailar mis hijos! ¡El famoso Roque de Soñasense! ¡Cómo dicen! ¡A queridos desmanoses y de Villa Victoria Toluca! ¡El famoso Roque de Soñasense! ¡Vamos a ir! ¡Chingo revelación patricide para Luque y el chingres hoy! ¡Llegaron los hermanos Cercarrotas! ¡Uno Toluca! ¡Y sí! ¡El fijo de los alagales de la gargalla! ¡Se fue a bailar un guapate! ¡Y sí! ¡Salud! ¡Recordad a mi amigo en Saz! ¡Cinco, siete días secas hasta el cielo! ¡Sí, señor! ¡Berraco! ¡A bailar un guapate! ¡A bailar un guapate! ¡A liancitos a cantar de su tren, sí! ¡La banda sin trueno que empece a vivir el turno! ¡Guita récords! ¡Arriba, caro, carajo! ¡Vamos a romper ese animal y dice! ¡Escucha la Juanito y Chani, sí, señor! ¡La princesa de Papá y la Sofía! ¡Hasta que se rompa el cuero para la tierra! ¡Hasta que se rompa el cuero para la tierra! ¡Ten ese aguasón y su patrilla! ¡Escucha la Compa de Puerto Pais! ¡Mi comadita Carla! ¡Y las chicas claves! ¡Hoy nos acompañan buenas noches! ¡Y sí! ¡Venga la guitarrita! ¡Hacés como se pone el sabor, eh! ¡Perros negros, zapatotas, de tesoro! ¡Allá! ¡Y sí! ¡Sigue, sabe, con sabor! ¡Chaparrita, dale y rapatones, se ve! ¡Internacional Martín Mendoza! ¡Nas y guapo sonado en todo la vida! ¡Verraco! ¡Y quietos del barrio Los Cabrugas Tercera! ¡Ení ver más amor, ¿verdad? ¡Chula, amigo Arche! ¡No alcanzo nada, gordito! ¡Échame la mano, gordito! ¡Caba, Dicen! ¡Que suena la guitarrita, Papá y Canarias, el hui hui! ¡Ahora el acordeo con sabor! ¡Señoras y señores! ¡Porque nosotros no vivimos del pasado! ¡El pasado vive de nosotros! ¡Verraco! ¡Dicen! ¡La linda en la copa de Hidalgo! ¡Visecados cívicos sinceros hoy! ¡Balanitos racorras! ¡Y su dice, 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 dice que dice! ¡Terminios 174! ¡Mucho, Miguel Raúl de la O! ¡Meñoncito de los baños! ¡Desde la capital de los aviores! ¡Tacada, gran fitera! ¡El fruto y el pelón! ¡Sigue! ¡Bueno, second point de Meijado! ¡Y ahí linda leyenda rotante! ¡Déjale, mando, perrecazo a Meijado! ¡Johnny de Blanco! ¡Dicen! ¡Échale, invitamos a Sandoval! ¡Ya lo veo! ¡Mira qué sabrosa como dice! ¡Hermanos García, Willy Víctor y el famoso en hoteles! ¡Allá! ¡Con Viverzata, Mariotex, en Luján! ¡Mira cómo dice la Gordián! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Otra vez pillo! ¡Las gafas en el largo de los cerros son de seis! ¡Daní de San José Anita para el burra! ¡En casa, el hambre y el peluchín! ¡Uno Sanagucín! ¡Aquenitos desmadrosos desde Toluca! ¡Una grabación sabrosa que hemos gozado, sí señor! ¡De la música rica para la gente que está presente con nosotros!